El término prima, para una cosa que uno desea mucho, es muy loco, ¿no? ¿Cómo así? O muy acorde. No. Ustedes no desearon una prima. Sí, claro. Yo sí. ¿Y tuvo algo con alguna prima? No, ninguna. Yo tampoco. Ah, sí, pero segunda. ¿Qué tuvo Chicho con una prima segunda? No, unos piquitos con una prima segunda. ¿Qué es una prima segunda? Como prima de un padre mío, me voy a decir. Prima de papá o mamá. Sí. Era prima de papá o mamá, entonces, o hija de prima de papá y mamá. ¿Y Frank? No. ¿Nunca le dio de baja una prima? Sí, le llevó ganas a una, pero... ¿Y le dijiste? Sí. Pues le hacía el lancecito, pero... ¿Y ella qué decía? Pero ella decía, ay, usted es muy chistoso. Muy chistoso son. Me acabo de acordar que sí le di picos a una prima que después se volvió lesbiana. Ah, ok. Ah, sí besaste, maluco. Mandaste al otro lado. Corroborado. Lo mío son las mujeres. ¡Gracias. A la otra vez. A la otra vez. A la otra vez. Tengo tengo la otra vez. ¡A la otra vez! A la otra vez. Dime. A la otra vez. Parcéns. Gracias por ver el video.